Una vez que ya están costuradas las dos orillas, vamos a quitar el alfiler y vamos a voltear nuestra bolsita para que justo nos queden el frente bordado. Y yo ya tengo aquí enhebrada en una aguja de caneba sin punta un cordón o un estambre grueso que voy a meter justo por uno de los huequitos que tenemos libres y lo voy a llevar por toda la orilla que cosimos. Y lo voy a meter también por la siguiente que dejamos libre, por la siguiente abertura, voy a llevar la aguja y voy a jalar, cuidando que no se me vaya a salir del otro lado. Y voy a hacer un nudo en la parte final de nuestro estambre o nuestro cordón. Vamos a juntar y vamos a hacer un nudo grande, podemos pasarlo varias veces o si ustedes prefieren solamente una para hacer un nudo. Y de esta manera tenemos lista nuestra bolsita.